En Francia, la red de trenes de alta velocidad ha sido objeto de un ataque a su infraestructura. Eso dicen las autoridades. Ocurre justo el día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y París quedó prácticamente incomunicada con el resto del país. Afectó tres grandes rutas. Para comprender la magnitud de ese ataque, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles anuncia que han logrado frustrar otro intento de sabotaje en la línea del sudeste. Eso sugiere, dicen, un ataque coordinado y de gran escala. Lo señalan las autoridades. ¡Gracias!